Las épicas y el panel de incidencia son excelentes para gestionar tus flujos de trabajo de nivel inferior y superior. Luego de definir el alcance del negocio, saber qué hay que hacer para el lanzamiento y crear las diferentes épicas y subgrupos de proyectos, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que pensar cómo queremos planificarlos y administrarlos en el futuro. Hay dos tipos diferentes de paneles en KitLab. Hay un panel de épicas y puedes tener tantos paneles como quieras a nivel de grupo. Este panel muestra las funciones a nivel de épicas, desglosadas por componente, que es una de las etiquetas de alcance configuradas. Aquí también puedes ver el progreso directamente. Tienes visibilidad del alcance que entra en tu sistema general o flujo de valor. Además, vemos que este equipo creó un panel con otro adentro de flujo ligero, solo para las capacidades. A medida que creamos nuevas capacidades, queremos desglosarlas. Puedes mover las épicas a través de su propio flujo de trabajo, independientemente de las incidencias. Es excelente para que los gerentes de producto o ejecutivos gestionen los flujos de trabajo por su nivel superior. Además, crearon un panel que tiene listas basadas en los diferentes tipos o diferentes niveles de elementos de trabajo. Si quieres visualizarlo de esa manera, puedes verlo en esta vista de panel. Este panel se usa con listas para cada uno de los equipos, con el fin de ver cuál equipo trabaja en cada función, y también para ver el progreso de finalización. Esta es una vista que puedes usar para subdividir tus épicas y verlas de diferentes maneras, según configures la taxonomía de tus etiquetas. El panel puede ordenarse dentro del panel de épicas por etiqueta o autor. Luego, también puedes establecer un alcance permanente. Aquí definimos el alcance de este panel como función, porque los equipos son funciones en el sistema. Cuando hacemos la planificación de los equipos, por lo general, configuras un panel basado en iteraciones, por lo que tiene listas para cada iteración. Como puedes ver, aquí están las próximas iteraciones, las que están en progreso ahora, y en esta vista de panel, también es muy útil filtrar por épica. Entonces, lo bueno de esto es que las incidencias tienen algo llamado dependencias, para que puedas crear un bloqueo o bloquear por incidencia. Si te fijas en la vista detallada de esto, puedes ver que ahora mismo se vincula con otra incidencia. Es más, ahora está con otro equipo y está bloqueado hasta que ese equipo complete su tarea. En la vista del panel, puedes ver que esta implementación y punto final están bloqueados por la configuración de publicación de la incidencia aquí mismo. Puedes sacar de secuencia estas otras incidencias, que están ancladas en esta hasta la siguiente iteración. De esa manera, no nos atascamos por dejar una incidencia pendiente al final de la iteración. Esta es otra vista útil para los equipos. Pueden agendar las incidencias en las siguientes iteraciones. En este ejemplo de panel de equipo, hay una lista para cada miembro del equipo, donde se ven las incidencias en las que están trabajando. Según la taxonomía de su etiqueta, puedes ver el estado en el que están, si están bloqueados, y puedes ver el peso. Esto te da una excelente vista si quieres limitar el número de incidencias que tiene cualquier miembro del equipo. Puedes configurar límites del trabajo en progreso en cada incidencia. Digamos que un miembro solo debería trabajar en dos al mismo tiempo. Puedes hacerlo, y notarás que se marca automáticamente en rojo. Es una excelente manera de ver y administrar la sobrecarga de los miembros del equipo. Es una buena advertencia para el propio equipo que podría tener muchas incidencias asignadas. El último panel de este nivel es la ruta de creación, que tiene su alcance fijado a la iteración actual, lo cual significa que solo mostrará las incidencias de la iteración que está activa actualmente. Esto es lo que el equipo mirará con más frecuencia. Como gerente de proyectos, probablemente verás la planificación de la iteración, la de lanzamiento y quizás los paneles de equipos, pero el equipo necesita saber en qué debe trabajar a continuación. Este es el panel al que llegarán, y luego normalmente eligen el primer ítem de la lista. Digamos que haremos la publicación primero, porque está bloqueando otras incidencias. La seleccionamos y la movemos a en progreso. Luego, mientras avancen los trabajos, puedes moverla a los diferentes ciclos. Puedes actualizar arrastrando y soltando. O, si estás en el detalle de la incidencia y está lista para pasar a revisión, puedes agregar la etiqueta desde la barra lateral y ponerla en revisión. Luego, cuando vuelvas al panel, actualízala y verás que ahora está en estado de revisión. No importa dónde edites las incidencias, se reflejará en el mismo panel. Porque esta es una forma de subdividir las incidencias. Es súper útil. También puedes agrupar por épica dentro de esto. Muchas de estas cosas se crearon en el nivel superior de Awesome Code. Pero si quieres que tu equipo tenga su propia visualización en sus cosas, podemos entrar en este grupo de productos de consumo. También podemos ver mis épicas o ver mi roadmap. Puedo ver solo esos ítems del roadmap ubicados dentro del grupo de productos de consumo. Así no nos distraemos con todo lo demás. Vemos únicamente tu trabajo. Esto es genial para el propietario del producto o un gerente de producto en nivel superior. Es muy útil tener estas diferentes formas y opciones de implementar tu trabajo dependiendo en dónde lo creas. En este nivel también puedes crear paneles de incidencias igual que en el grupo de nivel superior. Digamos que creas un panel de iteración. Podemos elegir la iteración que está sucediendo ahora mismo. Y vemos una lista de las incidencias dentro de este equipo específico. El cual es responsable de resolver todas estas incidencias. Estas son todas las opciones útiles que tienes cuando avances con la gestión de proyectos ágiles en KitLab.